Bueno, Alejo Villanueva, el capitán de este argentino de Rosario, gran triunfo, hablabas un ratito con unos muchachos que da la impresión que de principio a fin se jugó como creo que ustedes querían, ¿no? Sí, intentamos imponer que no nos pasen por la riga, que no había pasado la apertura. Bueno, pudimos sacarlo adelante, fuimos efectivos, que nos estaba costando, y bueno, por suerte ganamos visitante, que es muy importante. Aparte creo que de alguna manera también, me imagino que es un triunfo que... porque de dos aspectos destacó el equipo. Ofensivamente convirtieron tres, pero era cobertivo un par más, y también atrás el equipo estuvo muy sólido, tuviste buenas intervenciones para sostener el partido, cuando parecía poder peligrar el resultado, ¿no? Sí, fuimos muy compactos en defensa y en el ataque, creo que ahí hubo mucho equilibrio en el mediocampo, creo que ahí estuvo la clave. Como te vuelvo a repetir, fuimos efectivos y pudimos ganar, lo visitamos. Sostenés que este argentino de Rosario está para la pelea y por el reducido, incluso hasta por el torneo, porque si bien son poquitas fechas, pero a ver, una rachita importante que se puede armar y ya se agarró de pelea. Yo creo que, como dicen, vamos paso a paso, partido a partido, ahora el lunes tenemos por Copa Santa Fe, después pensaremos en Muniz, pero vamos paso a paso. Muchísimas gracias, capitán. Gracias.